Bueno, hemos tenido respuesta de todos los trabajadores en todos los sectores. Hay carpa en todos los sectores, más allá de la que hay acá. Recién nos acaban de vallar la Casa de Gobierno, evidentemente, tenerle miedo a los trabajadores. Nosotros no somos violentos, como ha manifestado muchas veces el gobernador, que ATE es un sindicato violento. Nos hemos sentado en las mesas paritarias, nos hemos sentado en las mesas técnicas. Y en esas mesas técnicas, lo único que hemos recepcionado y hemos podido volcar, lo mismo que están en las actas paritarias. O sea, nos hacen venir a la mesa técnica nada más para volver a escuchar lo que hemos hablado en las actas paritarias. Y el planteamiento es que no haya piso ni techo en las paritarias, que se dé cumplimiento a todas las actas paritarias, el pase a planta permanente de los compañeros, la reincorporación de todos los trabajadores que han echado, que entendemos que han sido compulsivamente echados y no se ha demostrado fehacientemente, como ellos decían, que eran ñoquis, que esos compañeros. Y ellos, ayer en la mesa técnica, estábamos hablando, y los compañeros se agarraban la cabeza porque en los teléfonos les figuraba que el gobernador decía que ya tenía los decretos para, si fracasaban las negociaciones, directamente darle el aumento por decreto. Bueno, nosotros vamos a seguir con los planes de lucha. No vamos a permitir que a los trabajadores nos den el aumento que el gobierno considera, nosotros también consideramos que hay plata en el Estado, por algo se le dio, se le ha bajado la retención a la cerealera, se están subvencionando el transporte, se está subvencionando el combustible, se está subvencionando a los grandes pules, y al trabajador es el único que tiene que estar pagando este ajuste que quiere pretender hacer el gobierno. En el caso de educación, paritan por un 40% y acá por un 20%, que es un 20% mentiroso, con un ítem que ellos manifiestan que es el ítem aula para que los educadores estén al frente del aula. Ahora bien, yo pregunto, ¿hay un ítem para los legisladores, para aquellos que no van y no se presentan en su momento a dar curum? Porque a ellos no creo que les hayan descontado un solo peso de lo que cobran.